¡Suscríbete al canal! Ahora que acusan de casas fortunas, bueno, un montón de situaciones que hemos ido contando al punto de una interna familiar, un escándalo por el cual varios de sus hijos no fueron a la boda. Bueno, arrancamos con los adiós de Ana Má, que por un lado habla de esta situación en la que le dijo abuelo al marido de la señorita, o señora ya ahora, al señor Constantini. Al ex, al ex le dijo. Al marido anterior, que también era un hombre grande. Oscarcito se llamaba. Oscar, Oscar, Oscar. Y después también lo que cuenta de cómo se conocieron, contó Ana Má, esta interna de que la chica iba al malo a tomar algo hasta que lo conquistó. Y bueno, hubo muchos escándalos con eso. Y le vamos a... Neki sabe la verdad. Para mí es un disparate. Todo ese audio es un disparate. Bueno, escuchémoslo. Es una tergiversación de la historia real. Escuchemos los dos audios y Neki, que es una voz autorizada, nos va a contar todo lo que sabe. A ver. Yo estaba hablando ahora con un amigo porque Lina, Lina, lo bien que hizo Lina, lo bien que hizo. No va a poder tener hijos porque la brasilera que estuvo casada con él lo hizo hacer en la base cotomía, una cosa así. Pero Lina, yo contaba un cuento ahora, hace un ratito, a un amigo, que cuando fui a Má de Plata, al desfile de Vidal, hace, no sé, estaba Jorge, creo que estaba... No, no estaba Má, Jorge. Me fui a... Quería sentar en una mesa que estaban todos, qué sé yo, y estaba un viejito sentado en el medio de dos sillas, viste, vacía y qué sé yo. Entonces yo me iba a sentar y... Y esta era la mesa que estaba Lina. Entonces, y me dijera, es algo de Lina. Entonces yo fui y le dije a Lina, estaba Taina al lado, Taina casi se muere, se descompone. Estaba Taina, estaba todo el maldito. Y yo digo, Lina, ¿le puedes pedir a tu abuelo que corra a una silla? Y Lina me mire y me dijo, no es mi abuelo, nada más es mi marido. Yo digo, Lina, no me jodas. No, no, es mi marido. Y yo digo, pues yo digo, ni tu padre puede ser. Bueno, me gustan los viejitos. Beso, Grace, yo tampoco lo puedo hacer. Yo estoy acá. Yo quiero a alguien que me lleve en business a algún lado. Del viejito, el viejito, el viejito, el viejito, el viejito, el viejito le pagaba a Vidal, pagaba todo, ayudaba todo para que, bueno. Pero Lina, después, Lina hizo un plan maestro, chicos. Yo la felicito, pero la felicito. Hizo un plan, ¿viste el asalto al Banco Río? Bueno, es un plan de este maestro. Porque ella iba casi todos los días, yo sé, a tomar algo al mamba porque había hecho todo un research y había visto quién estaba soltero. Y se iba a tomar algo al mamba. No es que el tipo la vio un día en el mamba y se enamoró. La vio ahí frecuentemente en el mamba, miradita, miradita, miradita. Casamiento ayer en el a**ar a las 6 de la tarde. Belmú y papa frita y bucho. Ahí está el tremendo audio de Anamá donde dice que hizo un research, que preparó todo, que lo fue a buscar al mal, va a Constantini, que lo esperó. Un plan maestro que comparó con el robo al Banco Río. Cómo conquistar a semejante millonario, ¿no? A uno de los hombres más ricos de la Argentina que tiene mil millones de dólares. Es una cosa espantosa ese audio, realmente, porque Elina es una chica, acá está César, que también la conoce muy bien, encantadora, educada, trabajadora. Haber dicho en un momento que su carrera como modelo la hizo porque alguien pagaba, es un horror. Porque ella trabajó en Milán, donde no hay acomodo que valga, solo el talento. En París, donde también solo el talento es lo que te pone arriba de la pasarela. Fue la musa inspiradora de muchos diseñadores. No creo que a Jorge Ibáñez le hayan pagado para tener la musa inspiradora después de Ingrid Grutke. Porque primero, cuando Ingrid dejó de ser su musa, empezó a ser Elina y ha hecho desfiles espectaculares. De hecho, yo hablo con tanta propiedad porque le he hecho notas en París a Elina. Y cuando fui el contingente de diseñadores argentinos, estuvo con Jorge y le he hecho notas para C5N. Así que, nada. Y esto antes de que ella estuviera con C5N y todo. Y Oscar, que fue su pareja. El señor que parecía al abuelo. El que parecía al abuelo no era con C5N. Primero que es una exageración. Era un señor grande, más grande que ella. Estaba casada con él. No, no. Fue su pareja. Pero ella ya lo había dejado hace un montón. Hace como tres o cuatro años esa relación se había terminado. Después el señor se murió. Cuando él fallece. No, y él murió el... No, no, no. Él murió el año pasado. Claro, por eso. Porque me acuerdo en un desfile que alguien comentó, che, se murió Oscarcito. Porque le decían Oscarcito, no sé. Pero que era muy conocida en el medio Oscarcito. No, no, no. Él iba a ver los desfiles porque Elina siempre ha hecho todos los más importantes desfiles de la Argentina. Ella es una manequén de pasarela muy reconocida. Los diseñadores la quieren porque le ponés la ropa. Porque ayer decíamos, veniendo toda esta carrera, no la conocíamos de nombre. No era como... No, no, no. Modelo manequén. Como era antiguamente cuando nosotras... Que no éramos tan conocidas. Que no éramos tan conocidas. Después empezamos con la televisión y viste, pasó todo esto. Cero mediática de un perfil bajo. Una chica muy educada, correcta, trabajadora, cumplidora con los horarios. Por eso a mí me duele... ¿Pero se la puede haber ingeniado para ir al Malva a conquistarlo al otro o no? Sí, no tengo idea. ¿Pero se puede poner a almorzar todos los días para que pase esto? No sé, viste que cuando un hombre se enamora de una mujer y la quiere conquistar, la sigue hasta que la encuentra. Y puede llegar a haber sido, pero no tengo idea. Ella contó que fue un día a tomar un café y que ahí la conoció. Esa es la historia de ella. Ella cuenta. Y punto. Y yo creo que esa historia que es la que cuentan los protagonistas. Ahora toda esa historia de qué fue, qué armó, qué colván corría y todo. Me parece... A ver, ayúdame, César, porque vos conocés el personaje. Yo lo dije ayer y es más, yo la sigo defendiendo, la conozco, sé cómo surgió toda la historia. Comparto absolutamente todo lo que estás contando vos y es la verdad o es nuestra verdad, la que nosotros sabemos. Lo que cuenta Anamá, a mí realmente me parece una locura. Realmente me parece una locura, porque... ¿Y de dónde lo sacan Anamá? O sea, con qué fundamento ella va a saber que el señor está operado, que no va a poder ser madre, que hizo, que pergenió un plan como el asalto a un banco para levantárselo, perdón el término. Pero ¿y el señor en qué lugar queda? Ah, el señor es un señor inteligentísimo. Y la fortuna más grande de la Argentina es un bobo, que porque ve a una chica linda, o sea, se deslumbra y a los nueve meses se casa. O sea, no tiene ni pie ni cabeza. Entonces... Aparte, conociendo a la Lina, entiendo por qué se enamoró, entiendo. ¿Por qué decís? Porque es una chica encantadora, es muy educada, muy amorosa, muy simpática, siempre es alegre, qué sé yo. ¿Pero Constantini es un tipo para enamorarse? Sí. Y para ella sí, obviamente, y ha tenido mujeres espectaculares y, no sé, siempre estuvo en pareja el señor, tendrá lo suyo. Sí, mil millones de dólares. Sí, pero... Es mucho. ¿Sí? Sí, pero bueno. Yo te quiero hacer una pregunta. Digo, ¿ahora en qué lugar queda esta amistad que tienen con Anamá de hace tantos años? Yo veo tu Instagram y, no sé, en un posteo están mis amigas de la vida y está Anamá Ferreira también. O sea, ¿qué relación quedó hoy con...? Ella pidió disculpas por lo que dijo, ¿eh? Sí, hace un ratito. Sí, hace un ratito. Creo que hace un ratito pidió disculpas y digo, ¡ay, qué suerte que se dio cuenta que dijo una papá luchada! Claramente fue un amigo que mandó de forma privada, ¿no? A ver qué dice Anamá. Quiero públicamente pedir disculpas de todo corazón por mis dichos en un audio sobre un casamiento reciente. Lamento todos los comentarios hechos sin real conocimiento que han afectado a todas las personas implicadas. Hablé de más y sin saber sobre la vida privada de las personas, lo cual no se debe hacer. Pido nuevamente disculpas gracias a Anamá Ferreira. Que no sé a quién le mandó el audio, pero evidentemente no era de mucha confianza. No, y claramente era un audio privado. Ella mandó un audio relajadísima. Obviamente es muy traicionero el que le... Evidentemente. Pero bueno, la hizo quedar... Pero Anamá es así. ¿Anamá tenía relación con el INA? O sea, ¿se conocían más allá del trabajo? Seguramente la conocería del ambiente de la moda porque es contemporánea de Taina, la hija de Anamá. Así que han desfilado juntas un millón de veces. Y Anamá siempre va a ver desfilar a su hija, que es un sol, dicho sea de paso, es otra de las grandes manequéns de nuestro país, Taina. Nada, yo creo que la conocería de ahí. Confianza tiene que tener porque si no vos no le decís a una mujer, pero pará, que no puede ser ni tu padre. Tiene que ser de confianza, porque si no, te pega. O sea, es que yo la defiendo mucho porque en París, es un cuento muy ABC1, pero cuando yo fui a cubrir a los diseñadores argentinos que fueron invitados al Paris Fashion Week, que fui para C5N, estaba Jorge Ibáñez y el INA era su musa en ese momento y fuimos a comer dos o tres veces, los tres, también con Mabel Ibáñez, y hemos compartido charlas eternas. Tanto es así que se hacían las dos, tres de la mañana y allá los restaurantes se cierran y nos terminaban echando. Porque justamente, y ahí fue donde la conocí más y por eso digo que es educada, es cariñosa, es simpática. Ahora, Nick, vos sos consciente, porque me imagino que sos consciente, que hay un prejuicio cuando una chica con esa diferencia de edad sale con un señor tan grande. O sea, hay un prejuicio de la sociedad y me incluyo. O sea, yo no puedo creer en esta historia de amor, pero bueno, si vos me decís... O sea, puedo creer en la admiración. No, está bien, yo entiendo que vos pienses así. Yo con mi marido me llevo 20 años. Sí, pero hasta 20 estamos bien, me parece. 20 años. Hace 25 años cuando... Y 20 esa diferencia. Cuando... No, pero vos lo... 20, perdón, por eso, es lo que quiero contar. Escuchad el número. Pero hace 25 años, cuando yo comencé mi historia de amor con Bartolomé, que era el director del diario La Nación, en ese momento estaba en boca... Una amiga mía me dijo, tarada, voy a cualquier comida y todo el mundo está hablando de vos. Y estaba en boca de todos, o por lo menos de un grupo de gente, y todos me veían como la modelo arribista que se quería conquistar. A vos estuviste en un punto... Es que ella fue de Lina. Salvando la distancia de una de Lina. Claro, en ese momento... Y la verdad que el tiempo les demostró a todos el amor fuerte y verdadero que es el mío y el de Bartolomé. Él se enfermó hace 15 años, y yo sigo a su lado. Él se enfermó muy grave. Cualquier otra se hubiera mandado a mudar, imagínate. Si no, más a un hombre, cuando está enfermo y que necesitas... Pero vos tuviste problemas también con la familia, los hijos al comienzo. No, pero me imagino para nada, y me llevo muy bien con todos los hijos de mi marido. Nadie desconfió de la familia en su momento. Pero creo que al comienzo habrán dudado de mí y habrán pensado de todo. Claro. Estoy segura de eso, pero el tiempo también va demostrando quién es quién y cómo son las personas. Claro, pero es como dice... De hecho, cuando yo me casé con Bartolomé, y no me preguntes cuál y no te voy a contar cuál, un hijo no fue al casamiento. Esmeralda. No, Esmeralda fue. Pero basta, no cuento más. Ay, pero eso lo vamos a sacar. Tenemos que empezar a descartar. No, porque fue una fiesta privada en casa para 50 personas, justamente... Ay, pero es la pregunsora de Lina. ¿Por qué se casan para tan poca gente, che? ¿Por qué no inventan todo? No, porque no queríamos. O sea, primero... Me llama la atención. Justo que pueden que tienen... Porque el círculo es chico, por eso. Yo estoy encontrando a los invitados por mi casamiento. No, lo que pasa es que vos estás haciendo una... ¿Cómo pagamos esto? Pero el tuyo, escucha. Escucha, el tuyo es el primer casamiento. El primer casamiento es con todo. Pero nosotros, si era, es de él el tercero y de mío también. Además, entonces ya para hacer casamiento imitar nada más que los íntimos. Pero digamos que dentro de esa diferencia de edad, con toda sinceridad, también nos seduce un poco el poder de ese hombre, que tal vez si fuera el carnicero de la esquina... No lo digo porque eso no puede hacer parte del amor. Mirá, hay un montón de cosas. Pero muchos dicen, capaz que si Constantino estaba cortando carne en la esquina, no lo miraba. No, pero mirá, yo te cuento mi caso personal. Yo me enamoré de un hombre que, por supuesto, iba a comer y me hablaba de política, de esto y de lo otro. Por supuesto que me fasciné con él. Y me enamoré profundamente de un hombre que me estaba brindando un montón de cosas, pero hablo desde el lugar, la cultura, la charla, los amigos, no sé, una noche... Una noche yo fui a comer con él y Mario Vargas Llosa. ¿Qué crees que te diga? La verdad, sí, me fascinó, me sentía una privilegiada. Así como mi marido, yo siempre lo digo, él tiene gente que trabaja para él en forma particular hace más de 35 años. Y una persona que la gente que trabaja para él está durante años y años y años y años y lo quiere y es fiel y todo, te habla de la clase de persona que es. Y yo estoy en el campo tomando un mate o en una estación de servicio charlando con la gente y por ahí lo reconocen a él y le dicen, ay, mitre, su diario, qué sé yo, y se queda hablando como normalmente y feliz y entregándole todo el tiempo. Y también... Te emocionas un poquito. Sí, porque yo lo quiero mucho a Bartolomé, porque a mí también me juzgaron mucho en su momento. Te sentí un poco Lina. Sí, no sé si me siento Lina o no, Lina, pero por eso me dolió cuando salieron a decir, no, porque ella lo fue a conquistar y ella esto... Y acá tuvo mucha repercusión. Por ahí no es un amor en serio. Yo creo que sí que es un amor en serio. Pero Lina dice que sí, le sacó su secretaria, me dijeron, le limpió mi amor. Bueno, yo a una empleada le saqué, perdón, yo a una empleada le saqué. ¡Apa, apa, mira! ¿Por qué? No me trataba bien, porque me trataba mal. Y yo soy buenísima. ¿Le viste malas intenciones? Conmigo. Ah, no te aceptó. No, no te aceptó. No me aceptó, me hacía sentir mal y bueno. Pero la dejaste sin trabajo, Nequita. No, no la dejaste sin trabajo. Me ocupé que estuviera en otro lugar. Nequita, Nequita. Y entre el círculo de las amigas, todas las modelos, las contemporáneas, las que están todas mibitas y coleando. ¿Hay muchas Anamá que piensan lo mismo? Pero yo creo que Anamá se equivocó. Pero lo piensa igual. Anamá no se equivocó nada. Anamá tejió como loca. Esa es la verdad. Igual, de todas formas, yo a Elina la conozco como... A toda la generación de modelos jóvenes, o las de ahora, las conozco a partir de mi trabajo en la televisión. Cuando trabajaba en C5N, he hecho muchísimas notas. Tenía un programa que se llamaba Moda y Estilo Baineki y las invitaba, las hacía hablar de su vida. Entonces, tengo una relación con toda esa generación que no tiene que ver con la generación de modelos con las que yo soy íntima. Pero la generación de las que... Todavía no tuvimos tiempo de chusmear de eso. ¿Todavía no chusmearon? No. Pero muchas de ellas deben empezar como Anamá. No, porque aparte todo esto sucedió en un fin de semana muy duro. Yo estoy frente a cámara y me sonrío y estoy bien y hago la foto del look y lo hago sonriente y todo, pero la verdad estoy muy triste por lo de Sofía Neymar. Muy triste, muy, 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 porque ayer, lo dije en el programa nuestro, se me fue una amiga de los cinco dedos de la mano. Y nada, yo pongo a la mejor del mundo, realmente. No sé quién, alguien por Instagram me dijo, ay, pero te sonreís y estás de duelo. ¿De qué vas a trabajar? Estoy trabajando. Obvio. Yo realmente, nada, todavía no tuve tiempo de chusmear esto con mis andillas. Se refiere, Neki, a la muerte, bueno, tan intempestiva, conmocionante, de Sofía Neymar, una de sus mejores amigas, también de Marcela Tiner y de mucha gente del medio, relacionista pública, que murió el sábado a la noche en Punta del Este, en la casa de Daniel Haddad, en medio de una cena. Bueno, nos hemos dedicado a esto y están en plena despedida, ¿no? Ya se cremaron los restos. Esta mañana. Esta mañana. Esta mañana. Ayer estuvieron las chicas, las que estaban allá en Uruguay, Andrea Frigerio. Sí. Estuvo, ah, mirá. Delfina. Delfina, Andrea, Teresa Frías. Mora. Mora fueron. Y Marcela, ¿no? Y pudieron estar, estuvo Marcela también. Yo hablé con Andréita, ¿no? Y estuvieron ahí y me decía Andrea recién, antes de empezar el programa, Nequita, estaba serena, su carita muy serena. Vamos a tener que acostumbrarnos todos a vivir sin Sofía. Nosotros realmente, todo este grupo de modelos que son de mi generación, Sofía formaba parte de nuestro grupo sin haber sido modelo. Ella fue en relaciones públicas, organizaba eventos, desfiles, nos dio trabajo a todas en su momento. Estas imágenes son exclusivas de Confrontados porque son producto del trabajo de nuestro compañero Gustavo Scalzi, que está justamente en Punta del Este, para contarnos sobre la cobertura de este último adiós. Gustavo, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. ¿Cómo les va el equipo grande? Nosotros anoche estuvimos ahí en la sala velatoria de la ciudad de Maldonado. Ese es el lugar elegido para hacer la última despedida. Ustedes comentaban las personas que estuvieron de su entorno, sus amigos, casi su familia. Estuvo ahí para dar el último adiós. Contarles que en este momento, en este momento, el cuerpo de Sofía está camino de la morgue de Maldonado hacia 33, que está el crematorio. Está llegando más o menos dentro de una hora y sobre las 5 de la tarde se va a proceder a hacer, digamos, lo que dispuso la familia. Y a partir de ahí, nosotros a partir de ahí vamos a terminar nuestro trabajo en este tema. Hemos consensuado con los demás colegas de aquí. Hemos pedido disculpas si alguna de las personas que estaban ayer en la sala velatoria se sintió, digamos, invadida. Pero, bueno, la noticia, tratamos de hacer el trabajo de la manera más delicada posible. Alguna persona dio un pequeño testimonio, como Andrea, como Mora. Marcela la vimos devastada. Estuvo un corto rato y la verdad que estuvo devastada. No la quisimos molestar mucho. Y también decirles que la familia ya ha vuelto a Buenos Aires y a algunos amigos, que tampoco les hemos ido a hacer guardia al aeropuerto, respetando este momento que es de paz, de tranquilidad, que es un momento para continuar adelante y dejar en los medios, en las redes, entre las charlas de amigos, los mejores recuerdos de la comunicadora y la relacionista público que nosotros tanto tiempo hemos conocido. Nosotros estamos aquí en Piriápolis, hemos venido detrás de otro tema policial y, bueno, nos encuentra trabajando aquí. Quiero contarles, como última información, de que la familia había dispuesto, como ustedes, muy bien lo habían adelantado. Yo no quería comentar el tema del caso de que sus restos iban a ser cremados en el Uruguay, porque es un tema demasiado íntimo. Me habían pedido un allegado no hablar del tema. Y los temas de la muerte a veces son de familia y están también en juego cuestiones religiosas, familiares, tradiciones. Así que ya la familia ha confirmado que se va a hacer ese procedimiento. Una parte de los restos van a estar dispuestos para que queden ahí pinchados en los mares y en los cielos de José Ignacio y Punta del Este. Y los otros serán repatriados y llevados a la Argentina, donde se hará una pequeña ceremonia para toda la gente, para todos los amigos y la familia que quiera ser presente en ese momento. Nosotros, con el tema de Sofía, queremos dejar el tema hasta aquí, dejar que transiten y que si ellos quieren compartir por las redes o a través de otros medios, será muy bienvenido. Y les pedimos disculpas a los familiares y amigos si en algún momento se han sentido invadidos. Quedó clarísimo. Gracias por tu cobertura completísima. Gracias, Gustavo Descalzi. Y bueno, Neki, te emocionás cuando ves las imágenes. Sí, es así. El otro día me mandó un audio Maki Marcos, el hijo de Sofía, porque yo estaba desesperada, me quería tomar un avión e irme a Uruguay, porque ese lugar, esa casa frente al mar que ella tenía ahí en José Ignacio, en La Juanita, estaba tan orgullosa, porque es una casa producto de su laburo. Claro. De toda su vida. De toda su vida. Ella laburó y fue poniendo ladrillos, estuvo de maestra de obras, es decir, estaba muy feliz y muy orgullosa. Por eso los hijos decidieron dejar parte de sus restos allí, esparcirlos en la playa, frente al mar. Igual yo digo, a Sofía la llevaba yo a la playa de la nariz, porque no le gustaba. Es decir, vivía frente al mar, le encantaba disfrutarlo. Exacto. Su último posteo es con un árbol que el viento lo tiene como de costado y que hay a lo largo de su Instagram un montón de esas fotos, porque ella cada vez que estaba allí se sentaba en su terraza y miraba ese árbol. Creo que el lugar casi, casi sería abajo de ese árbol. Y luego acá van a hacer un despedida con nosotros ahí. Exacto. Cuando van a esperar los chicos que vuelva a Teté, Teté se fue a España unos días por un compromiso que no podía eludir. Cuando vuelva a Teté, que era su hermana de la vida, su hermana de verdad, ellas se miraban y se entendían desde que Teté tiene 16 años. Siempre Sofía y Teté, es decir, todas nosotras, Marcela es íntima amiga, también era íntima amiga, todo. Pero Sofía y Teté casi, César, vos no me vas a dejar mentir, vos lo sabés muy bien. Son una unión enorme y yo creo que una de las personas que va a haber que apuntalar es a Teté también. Hablaste con ella. Nos escribimos por WhatsApp, pero casi no me atreví a hablar del dolor que me imagino. Pero cuando ella vuelva, uno de los chicos va a hacer una reunión en la casa, va a hacer un almuerzo donde vamos a estar sus amigos, ya me dijeron que quieren que esté, y allí la vamos a despedir con una sonrisa como ella hubiera querido. Porque cuando alguien se muere de repente, todos dicen, che, hay que vivir la vida plenamente, no hay que distraerse. ¿Sabés qué? Sofía la vivió plenamente. Cada día de su vida iba al teatro, al cine, le gustaba la política, hacía radio los fines de semana, era amiga de sus amigos, en fin. Eso, ¿no? Si podés disfrutar de la vida, ella nos dejó un buen ejemplo. Así que vamos a intentar despedirla con una sonrisa. Gracias por esa semblanza. Gracias, Niki, por venir. Ay, un placer. Te vemos con Maju. Y nos seguimos cruzando la vida. Ay, sí, te quiero y te quiero y los quiero todos. Gracias, chicos. La volvemos. Si ella entendés que tiene que hablar, lo tendría que haber dicho, si es muy verborrágica. Prefiero quedar con una cabrón y una mentirosa a cruzar un límite que a mí no me gustaría. ¿De qué hablas, Cintia Fernández? Por favor, ahora vamos a ver toda esta batalla que es interminable. Yo no puedo creerlo. Sé que mentiste con lo de Flor de la Bebe. Pero a ver, a ver, yo lo que yo digo, ¿ella estuvo en la conversación mía con Gerardo? No lo sé, no. Bueno, son todos amigos de ella y está bien que salgan a decir lo que sientan decir. Yo estuve en la conversación con Gerardo, hay un montón de casos que fueron así y lo dije con total respeto y de hecho hoy con Florencia me saludo. Ya lo hablé, lo callé 10 años y también en ese momento estaba en el patinando y en el bailando, las dos cosas. Se metió, no sé por qué se metió. Y por qué se metió. Cuando no estaba en la charla, cuando no sabe si es verdad que me bajaron, en ese momento tenía un representante, fue un representante que me lo indicó y ya pasó, fueron temas viejos, se lo dije porque, qué sé yo, me parecía. Pero vos al estilo Mimi dejaste ahí un humo negro corriendo. Porque me estaba diciendo barbaridades, entonces bueno, si vas a decir barbaridades de mí, que era mentirosa, que era capillosa, que era esto, que inventar. ¿Pero tenés para hablar de ella? De todos tienen todo, de mí debe tener, de tuyo. No, 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 porque hay cosas que no me parecen ubicadas. Lo que me dice Gustavo, hablando con la negra, es que lo cuentes, que te dan el permiso, que cuentes lo que tenés para decir. Ah, ¿vilitan? Que prefiero quedar con una caona y una mentirosa a cruzar un límite que a mí no me gustaría. ¿Alguna vez dejaste entrever algo de una infidelidad? Claro. Acá, el año pasado. No, no lo dejaría entrever, a no ser público, privado puedo decir cualquier cosa. Él dice que no lo decís porque no sabes nada. La locación, lugar. Pero a ver, la locación teatro. ¿Dónde pasó? En un teatro. Teatro, tuve una situación con ella en el teatro. Ah. La viste haciendo algo en el teatro. ¿Era alguien importante o un...? En qué obra. Tuve con ella, con ella, una situación. ¿En qué pieza era esto? ¿En qué obra? ¿En qué pieza de gente? En la... En la... ¿Cómo ves un cara a cara entre Capristo y Cintia? Lo que pasa es que Cintia no creo que tenga nada para decirle Jimena, porque si yo creo que si Cintia tiene ganas de decir Jimena infidelidades, no estaría con Jimena yo. Ah, sí, que no hable Cintia porque si no me separo. Ya me hubiese separado. ¿Sí que tenía un problema con ella? Pero si estás hablando como si estás diciendo que... Pero vos sos ella, que estén casada hace años, no significa que vos sos ella. ¿No te dicen que era con vos? A ver, Cintia, a ver, Cintia, el problema es que vos tengas con ella, con ella a mí no me interesa. Por eso vengo, no te agarra. Sobrevolar algo de ella, yo sé la mente que me está metiendo a mí porque es mi casa, es mi familia, hace 20 años, entonces como que va todo de la mano. Vos capaz lo vivís de distinta manera. Nosotros en esta casa somos muchos, todos juntos y vamos siempre juntos. Entonces, de cierta manera, es como que nos metes a todos. Bueno, este fue el programa de Beberito el día de ayer. En realidad fueron dos días, lunes y martes, ahí el programa de Ángel. El lunes fueron Capristo y Conti. Sí. Se hablaron de varios temas, el poliamor de ustedes y todo lo demás. Y se habló de Cintia Fernández, también se habló de Paula Chávez, la polémica por la no convocatoria a Conti en las nuevas obras de Pedro, si Paula influyó en eso. Es un capítulo aparte. Pero con respecto a Cintia, ayer estuvo Cintia Fernández, que estaba también nuestra compañera Mimi, salió Conti, porque supuestamente Cintia sabe algo de vos, Capristo, que no termina de contar y entonces deja entrever que fue una infidelidad en un teatro que ya vio, pero que es y cuenta, prefiere quedar como cagona. ¿Nos explicás qué pasa? Espacio para ver si podemos dilucidar. Porque estamos hablando, ella dijo, para ponerse en tiempo, que fue en el Champagne Las Pones Mimosas, en esa obra. Ubicate ahí. Sí, hace mil años. En un momento... 2006, 2007. Bueno, 2008. En un camarín que tuvo una situación con vos, en un camarín del Champagne Las Pones Mimosas. Perdón, eso es lo que dice... Nada, ningún camarín, no hubo nada. No, no, digo, imposible, porque yo estaba todo el tiempo arriba del escenario, porque la que es la dueña de la casa y la mucama están todo el tiempo arriba del escenario. A ver, si hubo algún problema... Pero antes de comienzar la obra o después de hacer. No, mirá, yo te voy a explicar una cosa. Cintia, como nosotros hacíamos... Se era el protagonista y ella era el último orejón del tarro. No, o sea, yo ponía plata para ir con mi auto, con el auto de otro compañero, que juntábamos entre todos una vaquita. ¿Quiénes eran tus compañeros? Porque lo que ella dice o deja entrever es que habla de una situación y por ahí uno puede pensar que se te vincula con alguien del elenco. Por eso quiero saber quiénes eran tus compañeros. No, no, porque sí. Ah, Santiago Almeida hablaron. No, no, Santiago Almeida no estaba. Santiago Almeida estaba en el otro champán. ¿Por qué lo nombraron? No, pero Santiago es un amigo real, es un amigo. O sea, es amigo de Conti, es amigo. O sea, hace 20 años que nos conocemos y comemos habitualmente juntos. Entonces, Santiago totalmente está descartado. Pobre Santiago, lo vinculan con todo el mundo siempre y nada que ver. Estaba Santiago Almeida, chico, lo nombraron tanto. ¿Qué de la vida de Santiago Almeida? ¿Sigue casado? ¿Sigue casado? ¿Se paró? No, sigue casado. Si no, no me hubiese buscado un problema como cometí el error que conté esto de la pareja abierta y demás, que ahora cada vez que salgo de mi casa me pregunta dónde vas, qué haces, qué no haces, qué no haces. Ah, estás con problemas de pareja. Claro, no, pero que antes no teníamos este problema. O sea, yo me decía, chavo, hasta luego, me voy, no sé, a tal lado y no me preguntaba nada y ni siquiera me mandaba mensajes. Ahora lo tengo todo el día rompiéndome de guasado. Está pesado. Qué pesadilla. Qué pesadilla. Todo por ser frontal. No, pero aquí le responde él. ¿Puedo ir a otro tema? ¿Puedo preguntar qué pasa y también cómo resultó la polémica por la cuestión de Gustavo en las obras de Pedro, Alfonso? A ver, pegamos el compacto y después lo debatimos. Salieron de esa entrevista y tuvieron un problema de pareja gravísimo. No, en realidad, un garrón que se comió Gustavo porque a él no le gusta, ¿entendés? Tener que dar explicaciones o contar algo. Ellos son amigos a su forma. Yo no tengo por qué meterme y decir probablemente, no probablemente. Él tiene razón. Me dijo, te retó. Vos no tenés que hablar y él tiene razón. Pero bueno, hacía mucho que lo íbamos en entrevistas juntos. Nos invitaron y yo soy bocona y yo hablo. ¿Qué no voy a hablar? Tengo que hablar, tengo que decir, qué sé yo. Y es lo que va a pensar, aparte. No, que me parece tal vez que Pedro... Aparte que fue Paula la que le dice al marido que no lo ponga más a tu marido. No, no creo que Paula tenga este... Pero bueno, Gabriel puede aconsejar, no sé si decidir, pero va tirando por lo bajo. No sé, igual Paula está embarazada. Bueno, siempre lo puede decir también embarazada. Pero no, porque todo esto a ella la afecta, ¿entendés? Yo no quiero que tenga un disgusto, no quiero que la pase mal. Paula siempre me abrió las puertas de su casa, yo me llevé siempre re bien con ella. Sinceramente no es mi amiga, porque mis amigas son otras mis amigas, digo, pero sí lo acompañé siempre a Gustavo a todas las reuniones que él estaba en el teatro, que muchas veces yo no tenía ni ganas de ir, porque no sé, había gente que no me interesaba, pero lo estaba acompañando a él, sinceramente. ¿Sabés lo que soy yo que no son muchas que están ahí? Son frontales. ¿Y sabés qué? Yo me voy de la casa de una de ellas y no digo y critico por atrás a las demás. Jamás lo hago. Jamás lo hago. Y más adelante hablaré. Ahora no puedo. Por el embarazo. Te pido que si lo puedes sacar, nos quedan ocho días. Sí, negra, sacá, tira todo acá. Es el momento para hacerlo. Igual tuviste un momento protagónico que yo ya antes de final del programa no te lo prometo. Empezamos la vuelta de Chimentos con nuestro equipo de Confrontados con Chimentos Explosivos. Vamos con Paula Varela para arrancar. Vamos, Paulita. Dios te conserve. Claro que sí. Ojalá. Dios te oiga. Otro capítulo en el romance de Coppola y Maradona porque anoche, ayer, se juntaron nuevamente en el contexto de un plan futbolístico, por supuesto, como todo lo que más o menos siempre los juntó en la vida. Tiene que ver con que Guillermo Coppola es como el representante, digamos, de ese evento donde se presentó Diego y le dieron una plaquita a Diego que es igual, es un dato menor futbolístico. El punto es que hubo abrazo, hubo charlas, hubo risas y hubo un reencuentro que según Guillermo Coppola fue muy ameno, muy amoroso y que duró 30 minutos. Guillermo fue el que pidió acercarse a Diego si podía hablar con él. Le dieron el ok, se iban a encontrar en el vestuario. Finalmente el encuentro no fue dentro del vestuario. Obviamente sí fue a solas, hablaron mucho y quedaron, que esto sí es otro capítulo que se puede llegar a abrir, tal vez estamos de cara a una reconciliación, quedaron en volver a juntarse solos para hablar y volver a, bueno, tener un poco esta relación que tenemos. Todo vuelve a empezar como si nada, hermoso. Qué lindo, lindo reencuentro, entre Maradona y Coppola. Ya seguimos con la vuelta de Chimentos, pero si sentís rigidez articular frecuentemente tenés que saber que el colágeno es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 perdés cada año un 1,5% y por eso sentís cada vez más molestias. Artro Stop es el especialista y trae a la Argentina Artro Stop Colágeno C más D. El primer sobrecito que ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo especialmente formulado para la formación, crecimiento y reparación del cartílago con colágeno bioactivo líquido suplementados con vitaminas C y D. Artro Stop Colágeno C más D no es un medicamento de origen natural y no contiene azúcar. Agrega un sobre por día a tu café y infusión preferida en tu desayuno y listo, exclusivamente en farmacias. La señora Adriana Salgueiro entonces con el próximo de la vuelta de Chimentos. Vamos a ver. Muy bien, vamos a hablar del escándalo en la vida de Pablo Lescano. Yo les pido un favor, miren este texto. A ver. A ver. Viva, viva. ¡Viva, viva! Ahí está. Bueno, claro, lo acusan, se viraliza este video donde dicen, le acercaron a una fan, a una chica de una silla de ruedas, por detrás de él, en el escenario, y medio que él, no, salí, 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 salí. Sí, aparentemente ese fue el escándalo del ninguneo que supuestamente Pablo Lescano hizo para con esta chica. Siempre le llevan una pastilla a una fan, siempre le llevan... Pero, vamos a ver otro tape y lo debatimos, por favor. ¡Viva, viva! Bueno, entonces ahí aparece otra imagen, o sea, del mismo momento, de otro ángulo, donde se ve que le dio besos, sacó fotos... O sea, no es que la ninguneo, lo que pasa es que en el video que se viralizó, se ve de frente, la chica pasa por atrás, y sin embargo había... Como que lo quieren hacer quedar mal, ¿qué pasó? Lo quieren hacer quedar mal. Obviamente Pablo Lescano hizo su descargo, lo voy a leer textual, obviamente, dice, sé la clase de persona que soy, mi público, mi gente también. Me da mucha pena que quieran ensuciarme recortando un video, sacándolo de contexto. Acá está el video completo, como lo que acabamos de ver. Hoy más que nunca quieren bajarme y no saben cómo hacer. Soy hermano de Junior Lescano, que tenía un retraso maturativo. Sufrí ninguneos hasta de familiares cercanos. Para vos, Junior, que estás en una estrellita, más amor, menos odio, más cumbia, menos loros. Ahí está, más cumbia, menos loros. Ahí está el descargo de Lescano, que igual, insisto, no tiene paz. Cada vez que hace un recital... Bueno, deja, tranquilo. Siempre lo ataca en el precio del éxito, amor, bancatela. Bueno, parece que sí. Sigue la vuelta. César Juricic, que quiero que lo hagas con la perrita esto, ¿eh? Bueno, lo parezca el animal. No, bueno, porque ese bicho no aparece todo. Está en más allá. Son últimos días para mostrar el bicho. Está, está muy atunciada. Está depresiva ella. Pero bueno, esto es una mala noticia para mi queridísima amiga Nicole Neumann. ¿Por qué? Porque si Nicole pensaba que podía llegar a recomponer su noviazgo con Matías Tassín, lamentablemente ya está. No se puede creer, ¿por qué? Les cuento que Matías Tassín volvió con su novia de hace muchos años. Una chaqueña, actualmente es ingeniera agrónoma. Una ex Miss Mundo para Miss Argentina en el 2010. Una morocha espectacular. A quien conoce después de separarse de Jimena Varón, porque Matías fue pareja de Jimena Varón. No nos olvidemos, se pelea con Jimena, la conoce a esta niña Dayana. La voy a nombrar, no voy a nombrar a la Pesido, porque me pidió que no la nombrara. Pero bueno, se pelea con Dayana porque la conoce a Nicole. Cuando se separa de Nicole, intenta nuevamente volver con ella, pero finalmente la semana pasada para este fin de semana largo del carnaval, se los vio juntos en el carnaval de Corrientes, muy, muy acarameladitos. ¡Qué amor, salpados! Si usted piensa separarse, vaya con Nicole unos días y se va a volar. No hay ningún problema, es una cosa instantánea, es un efecto instantáneo. Es una cosa de decir, ¡ay, qué Nicole! ¿Cuánto hace que está sola, Nicole, no? Es rápido. ¿Mucho tiempo sola o será que no nos enteramos? ¿No está sola, decís? Hay un señor también, no te digo tan grande como Constantini, pero hay alguien ahí bastante mal. ¿Vos decís? Decilo ahora, como decimos, estamos en los últimos cartuchos, César. Mañana, mañana se lo vuelve. Para la ronda de Chimento. Sigue la vuelta, sigue la vuelta, Lady Barbie. A ver, Jimena Capristo, por favor. Cómo no, este, bueno, nuevo capítulo, por supuesto, entre Karina Helignek versus los vecinos. ¡Ay, no! Sí, nuevamente ha tenido algún disturbio entre los vecinos, porque ella no respeta lo que le dicen en el barrio que tiene que respetar. Que no entiende. No entiende, la música es hasta las dos de la mañana. El chat interno de WhatsApp de los propietarios del barrio explota. Ya le hicieron una multa en diciembre, no sé si se acuerdan que ella festejó tres cumpleaños seguidos, hizo una mega fiesta, diferentes momentos, en distintos momentos. No cumplió tres veces, pero cumplieron tres amigas, ella y dos amigas más. ¿Está en pareja con una chica, ella? Eso no lo sé. ¿Está en pareja con una chica que vive con ella? No, eso no lo sé. Eso nunca lo dice. Pero puede pasar. Pero sí que está siempre con alguien, nunca está sola en su casa. Sí que está con alguien, siempre en la casa. Con una amiga, una amiga que vive con ella, una chica. Con una amiga, aparentemente. ¿Qué pasa con la prima? Bueno, está bien, chicos, el amor. No importa quién se pregunta. Se puede estar en pareja con una chica. Yo lo dejo a tu criterio. Bueno, lo cierto para terminar, lo cierto para terminar es que nuevamente le van a hacer una multa a la señora Kalina Olga Gellingnek por disturbios en el barrio. Nos quedamos en tiempo. ¡Ay, nos quedamos en tiempo! ¡Te traje más bendis! ¿Era un buen título? ¿Era un gran título? Sí, era un gran título. Te dale un título, un título. La Mona Jiménez a tribunales para reconocer a su hija. ¡Oh, bueno, bueno! ¡Apliemos mañana! Ampliemos la mañana porque vale la pena mañana. ¿Dónde estás acá? Te traje más bendis. Mira para allá. Es muy lindo. Mira para allá. No vemos la hora. Cada vez crecemos más. ¡Basta, Belchito, basta! ¡Cérralo vos, cerralo vos, cerralo vos, cerralo vos, cerralo vos, cerralo vos. ¡Nos vemos mañana a las 3 de la tarde de este programa que es una bomba! ¡Felta! 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 Gracias.